Subtitulado por Jnkoil Por el pasillo, por el pasillo intermedio Cúbrete ahí Oh, por el vestuario tío Pues no grabes, a ver si te va mal Grabas tú la segunda, me quedo yo con la primera Tenemos las dos Tengo yo también No, yo es que están en las otras Por el pasillo medio Por el pasillo medio Lo he visto, se ha escondido Pues espérale, espérale que salga, no da igual tío Vale, vale Ahora saldrá Recojo y ahora cuando salga Me ha matado tío, no sé de dónde, por pasillo tío Vale, ya me va bien eh No se nota tío, la mierda Aguantar vivos ahí, sólo quedáis vivos dos Te lo juro, yo no, no, no Ah, porque con el shadow play no se nota No, pero es que el procesador A ver, porque tú grabas en mínimo Yo grabo siempre, o sea, yo siempre juego en ultra Y grabo en ultra Venga pa tu sitio Tampoco es que me gusta grabar en ultra Tíralo una granada, tíralo una granada Sí, granada, piña piña piña, ha ido piña Está tocadísimo eh Son dos, aparte ya son dos eh Ahí en pasarela Que se coma una, un poquito Oye, por palandilla que tal Yo estoy por pasarela Jodido eh Uff Pero viene gente Se ha pillado, sí, sí, se ha pillado Ah, vamos Siguen quedando gente Ahí arriba en pasarela, no? Sí, sí, dos Pues vamos a petar la granada, anda Me han petado en la escalera, en la escalera de Bravo Ah, yo no salgo de aquí de Bravo eh Muy buena caminero Muy buena caminero Siguen ahí eh Siguen en pasarela dos Sí Los sacamos Pasío del medio, pasío del medio Muerto, muerto Vale, vale, vale Yo me voy a quedar en pasarela Lo saco Siguen ahí, no? Sí, sí Cuidado, cuidado con hacer cargo Le subo, le subo, le subo, le subo Venga, yo oscuro, yo oscuro Muerto Mira, yo me quedo aquí, mirar donde estoy yo en el mapa Queda uno, queda uno Queda uno Vale, vale Vale, fuera, lo mate yo Voy a preferir que no me vayas a revivir así Hay otro, hay otro ahí eh Voy a por el ¿Poke? ¿Vas de ingeniero? Sí, sí, sí Se puede, se puede No, no, ya, pero me extraña Sí, ya, ya lo sé Pero se puede Mira, 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 mira como los marco Mira como los marco ahí tío No me preocupes, yo os marco y todo No, 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 este pasío dejármelo a mí Alfa, alfa, caminero, caminero Hostia, aperta, aperta ¿Por detrás? Ah no, eres tú Gracias tío, gracias No me había enterado tío, estaba mirando Tío, yo por detrás me han dejado 30, ¿sabes? Sí, sí, estaba ahí marcando y eso Estaba marcando tío Na, Na, Iro, Sido Eddy, yo me quedo aquí en alfa Vosotros avanzar a bravo tío Yo, yo me... este pasillo Porque has pillado el sitio, ¿no? Sí, pero... estoy jodido Tenemos los sitios perfectos, mirando el mapa Mira culpa Mira, mira ahí, he marcado, he marcado Ahí a la derecha Vamos a pipa Eh, quiero decir esa piña No Mierda ha salido detrás de ellos tío Cuanta, cuanta, cuanta Están aquí en bravo eh Cojo Charly Coge Charly Coge Charly, coge Charly Coge Charly, coge Charly Coge Charly Vale, vale la shorty No No, 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 no Me han matado con ella Y a mí también Bueno, me han dejado cadísimo Vale, vale, tenemos alfa y Charly, aguantad No hay nadie en alfa tío No Venga, venga Venga, venga Intentemos pillar bravo, es que defender alfa y Charly es una locura tío Ah, eso es imposible Cuchillo Oh Lo he visto en plena, en directo tío I do Ahora vienen de alfa eh Y tener cuidado que no ha salido... Eh Oye Charly, estoy cogiendo a Charly Carval, claroん Me acabo allí uno Me comento Charly Cuato Charly, fuera Charly No puedo con barandillas Conkar Kogemos alfa, no Cogemos alfa Y corre el Ahí, ahí Muy bien, muy bien Vale, vale Dejamos Charly para ellos Uno en barandillas Necesito ayuda Bravo, bravo Ya les tenemos donde queremos No, pero bravo lo van a coger, eh Piña, seguro Le queda uno Buenísima ¿Está muerto? El de balandillas sigue Las de balandillas, granadas, venga Las granadas llegan, eh Tírales piñas ahí Eh, eh, que entro, que entro Cuidado porque hemos tirado piñas, eh Venga, que ya les tenemos Oh, no tenía balas, tío Vale, 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 suelto balas donde antes Cuidado, compa Muerto Por el pasillo intermedio Buena, granada Cogemos Charlie, cogemos Charlie He sueltado balas Vale, voy a por balas Hostia Queda uno, queda uno aquí atrás Quiero ver si les pido por detrás, por aquí no voy a coger Está ahí, está ahí, poke Muerto Muy buena la defensa Balas En bravo ni en bravo Ojo, ahora Y los de alfa venís para acá, anda Sí, voy, voy, voy Está esto aquí en bravo ya, para lentito Vale, uno en bravo fuera Por detrás mía Por detrás mía Lo muerto, muerto, muerto Venga, va, va, va Charly Charly, Charly Vamos a por alfa Por alfa Uno que coja alfa Voy yo, voy yo solo Vale, vale En la pasarela Yo estoy en la pasarela Hago los cristales No se ven Buf, buf Alguien limpo un poco, Charly A ver si viene No viene Es que no me dejan Me mata Bravo, bravo Caminero, échate para atrás Bravo, 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 bravo Ojo, ojo Oh, fail Grande, grande, grande ¿Venís bravo? Cuidado que vuelven por aquí Caminero Échate para atrás Está acercando mucho, eh Reparece en alfa Ya mismo Ponte aquí conmigo, caminero Ya, ya, nada, tío Lo he hecho mal ahí Ahí donde están Están de puta madre, tío Les vienes ver Hostia, hostia Mira la línea perfecta Que tenemos, tío Mira el mapa Les tenemos bloqueos En línea Esto es la hostia, tío Miraros Eso es la puta hostia Es la clave Vale, voy para la derecha del todo Aquí está Mira, por ahí Vamos para el autobús Vale, coge el alfa Me muevo a Charlie Vale, voy a estar Ya, ya estoy yo cogiendo a Charlie Hay uno Muerto Vale, ya está Hay uno en bravo Uno en bravo Dos en bravo Voy, voy para bravo yo Por el pasillo intermedio Ahí, ahí Muy bien, muy bien, tío Ahí, Elvin Muy buena Ahí está Vale Ah, está limpia, bravo, ya Vamos a pasar el área seguramente Tiene de alfa, eh Tres Tres A ver si los veo y los marco, tío Uh, piña Las incendiarias, ¿valen? Sí, sí Sí, sí, ¿no? Sí, sí, vale Tenemos uno encima Tenemos uno encima La que no vale Esa es verdad Es verdad Es verdad Ya está muerto Ah, tío, hay uno aquí Ese que se ha marcado ahí Mátalo, Manu Me está jodiendo Tío Hay otro aquí, eh Lo tengo adelante Buena Bueno, muy buena, tío Vale, vuelvo, vuelvo Vuelvo, bravo, ya Venga, que salen en alfa otra vez, eh No, sí Sí, sí, yo estoy aquí para Mira Puro vestuario La línea, tío La puta línea, tío Esto es la clave Por arriba, por arriba Lo he marcado, lo he marcado ahí en alfa Necesito ayuda La parte esa de la que hay fuego Cuidado Ya, ya Yo estoy jodido, eh Viene por aquí Me van a matar, eh Me van a matar, ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Porque tienes uno cerca Se los hay, si lo he marcado yo Me han petado, me han petado Por la carretera Sí Y la puña Ah, tío Me mató Llevo dos cuchillos ya Llevo dos cuchillos, dice Uno en bravo en el hueco de la escalera Sí, la escalera Se retrocede Muerto, muerto, muerto Vale, el otro en la escalera Paseo en medio Está uno de vida ese, eh Por detrás, por detrás también, tío No, ya está, 161 a 8 Muy bien, muy bien, chavales, eh He caído en bravo No le he estado No le he estado Ahí estamos He caído, he caído en bravo Casi no hay quien nos pare Vale, vale, vienen por Charlie Vienen por Charlie Enfrente vuestra Marcado en macan bravo Vale, voy por arriba, eh Muy buena, tío Muy buena, tío Muy buena Buena, buena Igualmente Allá viene